Es genial tenerles aquí porque cada vez se van sumando más delegaciones a las actividades que organiza la Fundación Garza Roja. En esta jornada en especial tendremos el baile de delegaciones de Novol y de Daule. En este encuentro que nosotros hemos denominado La Ronda. La Ronda. Gabriel Paredes, que quizás algunos lo reconozcan porque es del grupo Los Montuvios del Tablao, va a hacer algunas aportaciones luego que intervengan los diferentes grupos, pues él está dedicado desde hace mucho tiempo al folclor, a la investigación de los amorfinos y es un montuvio como nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándoles. Gracias Yanina, es importante su participación. Y con ustedes la Escuela García Moreno. Aplausos para estos niños, por favor. Gracias. Aplausos para estos niños, por favor. Aplausos para estos niños, por favor. Aplausos para estos niños, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!